¡Vamos! ¡No más! ¡Salí vos, tío! ¡Mete el gato! ¡Salí vos! ¡Salí vos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lele! ¡Lele! Vele No tenemos los barakas, pero la gente lo pasa ¡Dale! ¡Dale! ¡Haz pasado! ¡Haz pasado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. El argentino de finales, número 22, cogemos 3 a 1. ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Número 25, argentino. Un número argentino, un número argentino. Un número. 4, 3. 1. ¡Gol! 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 ¡년hos! ¡Sal��면! ¡Luca lui cae joka! ¡Alto! ¡Tenemos, tenemos! ¡Tienes, nueve, ocho, diez, 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 diez! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡Campiones! ¡Campiones! Ganamos 5 a 4. Gracias por ver el video! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Está atado, está atado!